Voy a preparar un postre que va a llevar duraznos de lata, una lechera, un queso crema, nuez picada, una gelatina de uva y una de naranja. Puede ser la gelatina que ustedes prefieran. Vamos a batir el queso. Yo ya lo tengo a temperatura ambiente. Vamos a ponerle un poco de agua de los duraznos. Y vamos a empezar a batirlo. Ya tenemos el queso aquí bien batido. Ahora vamos a partir los duraznos. Aquí le vamos a poner ya los duraznos. Y vamos a hacer lo mismo para cortar nuestra gelatina. Lo vamos a cortar en cuadritos. Ahora vamos a ponerle la gelatina. Y vamos a hacer lo mismo con la otra gelatina. Y vamos a hacer lo mismo con la otra gelatina. Aquí tenemos ya la gelatina lista. Ahora vamos a ponerle un poco de lechera. Yo le voy a poner un poco nada más porque le voy a poner el queso de los duraznos. Entonces es muy dulce. Lo vamos a mover con mucho cuidado para no se haga fea la gelatina. Bueno, primero le ponemos la leche. Yo le voy a poner la mitad de lechera. Y le voy a poner la mitad de lechera. Y le vamos a poner un poquito de leche evaporada para que no esté tan espesa. Y lo vamos a mover con mucho cuidado para que no se nos bata todo. quede, nuestra gelatina quede en cuadritos como la cortamos. Y le vamos a poner unas nueces que vamos a cortar. Las vamos a cortar así. Las vamos a cortar así. Ahora vamos a servir ya nuestro postre. Le vamos a poner un poco de chocolate. Nada más para la decoración. Así. 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 Y aquí. Vamos a poner un poquito de nuez encima. La nuez es opcional. Le pueden poner coco si lo prefieren. También con el coco si lleva muy bien. Y así queda nuestro postre. Queda muy bueno. Queda muy bonito. ¡Gracias!